Bueno, estamos con integrantes del equipo ZAETA de Mountain Bike de Libertad, también con integrantes de la fundación local, de la comisión local de la fundación Pérez de Scremini, bueno, para comunicar lo que fue lo que recaudaron en la carrera, y bueno, donde parte es justamente para la fundación. Sí, en la carrera tuvimos unos 140 inscriptos, se recaudaron unos 45 mil pesos, una cosa así, y le vamos a hacer entrega a la fundación de 30 mil pesos, que es lo que va a donar el grupo para la fundación Pérez de Scremini. Bueno, que en todas las carreras que han hecho en Libertad siempre ha habido un fin benéfico, siempre se le ha entregado dinero a instituciones. Sí, nosotros generalmente buscamos, hemos ido rotando las instituciones, y como verán ustedes, siempre la mayor parte es donada a una institución, porque nosotros somos un grupo de amigos, creo ya ahora más que deportistas, que hacemos esto por gusto, ¿no? Y por salud, o sea, no tenemos fines de lucro. Entonces intentamos, bueno, ayudar a quienes creemos que puedan necesitarlo. Y eso también me imagino que motiva, ¿no?, para seguir el grupo y que siga creciendo. La verdad que sí, el compañerismo y todo, de trabajar juntos, ayuda más que nada, prácticamente lo más lindo de las carreras, las reuniones, todo, nos juntamos todos entre amigos, ha pasado un buen rato. ¿Sigue creciendo el equipo, Oscar? Sí, por suerte sí, y como ya te he dicho varias veces, que siempre están las puertas abiertas y que se arrime la gente, que no tenga miedo porque sea uno u otro, los nombres son los de menos, simplemente el grupo que la verdad que por suerte ya es el quinto año, estamos juntos, y este... ¿Quinto o cuarto? Dijimos, ¿bien? Quinto. Quinto año que estamos juntos y, bueno, eso demuestra que se mantiene el grupo y que está siempre con las puertas abiertas para todo, ¿no? Bueno, Tatiana, corriendo y también colaborando en la comisión. Sí, está muy bueno las dos cosas y, bueno. Bueno, Mari y Nancy, en representación de la comisión local de la Pérez de Scremini, bueno, una donación importante, ¿no?, de gente de libertad que entiende lo que es la causa de la fundación. Sí, muy importante, es muy agradecido, estábamos a los chicos del grupo SAETA, sabemos que libertad es solidario, yo siempre te lo he dicho eso, y bueno, estamos más que contentos, ¿no?, porque por la causa es para los niños con cáncer del Pereira Rosel, lo cual este dinero va a ser derivado a Montevideo, al hospital Pereira Rosel. Siempre, bueno, buscando que la gente se concientice, ¿no?, de la importancia de colaborar con la Pérez de Scremini. Sí, claro, es muy importante, digo, que se acerquen, digo, los jóvenes también, digo, para poder colaborar. Y bueno, y también queremos agradecer, digo, por este gesto que ellos tuvieron y seguir colaborando con los niños. Quería agradecer a las empresas de acá, libertad, que nos dieron la mano grande, como el Hiperahorro, el Agua Summer, que nos brindó el agua para todos los corredores, que todo eso son gastos que nosotros no tenemos, no tenemos que correr con ellos para después poder hacer un donativo más grande a la institución, ¿no?, Barraca del Sur también, y mucha gente particular que nos dio una mano al día a la carrera también, que eso siempre lo tenemos en cuenta. Muchísimas gracias. Gracias, señora, que pasa. Igual si esto, como ya lo dijimos, será depositado para Montalegre. Muy bien. Muchas gracias. También está el hospitalito de día abierto para que quiera ir a conocer. Gracias. 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 Gracias.